La presente administración será recordada en la historia de Sonora por fortalecer la infraestructura deportiva, pues sin contar el Estadio Sonora, en este rubro se han invertido 530 millones de pesos para la rehabilitación y construcción de espacios deportivos comunitarios, superando por mucho lo invertido por la administración pasada que fue de tan solo 250 millones de pesos. Ha rehabilitado y ha reconstruido más espacios para la recreación, la convivencia y el deporte en 26 ciudades y comunidades del Estado de Sonora. Durante estos cinco años de gobierno, dentro del Plan Ejecutivo de Unidades Deportivas, se construyeron y rehabilitaron más espacios deportivos para la recreación, la convivencia y el deporte en 26 ciudades y comunidades de Sonora, beneficiando directamente a las familias y a las ligas deportivas, pues ahora existen campos con pasto sintético, luminarias, baños, vestidores y bardas perimetrales. El continúo de Sonora ha invertido 530 millones de pesos en este plan. Eso, amigos y amigas, no tiene precedente en la historia de Sonora.